y hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces hoy pinceladas que tengas un muy bonito inicio de semana que tu semana sea muy productiva tengo el charanga ya lo tengo en el hangar este esta es mi cuenta sin mi cuenta personal y lo estoy utilizando para que ustedes sepan con dos antimatter reactor un caníbal reactor y un titán acelerador que le da 10 kilómetros más de velocidad va a tener más o menos 52 según estas estadísticas este titán charanga tiene dos habilidades una se llama full power y la otra se llama exilio que son bastante interesantes y competitivas las utilicé con estas armas en este vídeo que les voy a mostrar pero también la probé con las metralletas así que bueno ambas me parecen efectivas pero las metralletas son como que la mejor opción y apenas te ganas este titán ya que viene con metralletas y va a salir más económico ok gente acá la voy a presentar el gameplay como les dije esta es mi cuenta mi cuenta personal y qué les puedo decir del charanga el charanga es muy divertido bastante bastante divertido de utilizar creo que le conseguí alguna que otra técnica que se la voy a mostrar después cuando saca el titán charanga de cómo utilizar las habilidades a tu favor y poder destruir varios titanes obviamente que todo va a depender del titán del nivel del titán sí y del nivel de las armas y módulos pero bueno más o menos acá les va a mostrar cómo lo utilice yo de una forma bastante competitiva a pesar de que llevo poco utilizando al charanga y pues no tengo así como una estrategia de batalla ya bien definida les voy a hablar también de los módulos perdón de los microchips no sé si ustedes vieron o ya saben que hubo un rebalance si en esta actualización 7.0 un balance allí de los microchips la cuestión del asunto es que yo utilizaba mucho no en esta cuenta sino en la cuenta de youtuber porque allí si tengo eso acá no lo tengo un microchip que se llama revitalizing defender que te da puntos de defensa si un microchip que te da puntos de defensa qué es lo alarmante del asunto lo alarmante del asunto es que cambió la estadística o sea el porcentaje o la habilidad en sí sí o sea cuántos puntos de defensa te daba sigue dando puntos de defensa cambio los puntos de defensa ok cuántos puntos de defensa vi que tenía el microchip de 4 si le estoy hablando del máximo del que es color amarillo tiene 80 puntos de defensa yo dije wadaf o sea 80 puntos de defensa y aparte el colmo de todo es que le puedo colocar dos de esos a ese drone y yo dije 160 puntos de defensa cómo funciona ese microchip cuando yo activo unidad de reparación avanzada o repasión se activa el microchip por 10 segundos voy a tener 160 puntos de defensa lo otro que me llamó la atención son estos escudos ok mucha gente los recibió porque un cambio que hicieron y tenías el microchip de la batería te regalaban estos estos microchip de escudos pero me pasó no sé cómo un huavana yo lo estaba matando y activo dos veces ese escudo no sé cómo de antes pero dos veces activo no sé de verdad me quedé sorprendido tengo que analizar a fondo qué es lo que está pasando con esos escudos pero bueno la cuestión es que hay esos cambios y si ustedes quieren ver un vídeo ya de eso déjenme en los comentarios si quieren ver a un tanque con 160 puntos de defensa algo sorprendente estaba pensando que por eso es que van a sacar a este robot nuevo el Fafnir que va a traspasar los puntos de defensa todo tiene lógica si o no ok fíjense de verdad que el charanga me parece muy competitivo muy divertido pero este robot va a ser su principal enemigo muy fácil el daño que le inflinge el hok al charanga en esta partida se las muestro porque utilicé bastante al charanga en otra partida de verdad que no me dio chance de hacer nada y en otra partida me atacaron dos hok y adiós al charanga entonces bueno les voy a mostrar esta para que ustedes vean cómo funciona así me parece competitivo sí que me parece competitivo es mejor que el artur sí que no me parece que es mejor que el arte un trabalengua es decir no me parece mejor que el arte el alto me parece mucho mejor pensando en contra del hog y en contra del nuevo mata titanes y ese nuevo mata titanes para venir que a todos chetado y loco el artur va a seguir siendo mejor opción año a mi parecer si a mi opinión en los comentarios qué tal vistes a este charanga piense ese detalle allí terminé de matar a ese a un mil fíjense el daño que hace es algo de descomunal el daño que hace este titán y allí active full power o poder total para aumentar los daños en las armas muy buena en ese aspecto espero también es muy frágil en materia de luchar contra otro titán acá les voy a mostrar un pedacito para que ustedes vean como un minos casi que me mata cuando se me acercó sin yo darme cuenta se me acercó por un lado y pienso yo que si tú tienes un minos deberías de utilizarlo de esa forma así tipo emboscada acá utilicé el exilio pero bueno realmente lo utilicé cuando el hog ya bajaba este es el pedazo fíjense yo tengo casi completa mi vida me voy acercando no sé cómo diantres ese a un min no me vio no sé qué estaba haciendo ese man allí pero bueno la cuestión es que fíjense me acerco utilizo full power y fíjense el daño descomunal que le hago acá donde se acerca el minos y fíjense cómo me bajó la vida dije yo me va a matar y bueno active exilio voy a activar otra vez full power y me lo llevé pero me dejó casi muerto entonces es bastante fácil destruir si tú minos es competitivo si tu alto es competitivo si es decir a buen nivel acá vienen otros otra vez a matarme fíjense que todo el mundo quería matarme en esta partida al bendito charanga eso es normal cuando sacas un robo nuevo o un titán nuevo todo el mundo te quiere matar para luego decir en facebook tomate captura mate un charanga muy fácil pero bueno fíjense que acá vino este minos está un nivel bajo porque este menos sí que lo vi dije yo pero porque estaba tan fácil de matar estaba como nivel 30 y algo o 20 algo no me acuerdo bien pero estaba un nivel bajo y bueno de verdad que fue fácil de destruir acá se viene el aujun que es el otro robot que hace mucho pero mucho daño mucho pero mucho daño al titán charanga pero fíjense este detalle que es un detalle táctico tengo al minos aliado y tengo al artur yo no me podía hacer daño al artur con estas armas y digo bueno si el minos se lanza ahí se lanzó y yo le active exilio a el artur para que para que el minos se acercara y luego cuando estuviese cerca pudiese activar su escudo reflector y causarle más daño al artur me parece que eso es una forma utilizada al charanga lo voy a seguir testeando el otro vídeo que le voy a mostrar el charanga luego va a ser con las benditas metralletas de todas formas si quieren ver bastantes gameplays voy a subir todos los gameplays así me hayan matado fácil del charanga en mi otro canal que se llama pinceladas 7 y esta semana los voy a subir para que ustedes vean allí cómo funciona el fafni perdón el bendito charanga y también subí un vídeo del fafni por allí bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien dejamos los comentarios qué tal te pareció el charanga competitivo no competitivo te vas a quedar con tu titán si ya tienes un titán bien nivelado yo me quedaría con mi titán obviamente que sí porque si es un artur si es uno está bastante bien si es un aumín el aumín sí que lo veo fácil de destruir con todo lo que sale y eso es triste y lamentable gente que la sigas pasando muy bien se les quiere bye bye